¿Cuál es la cámara? Vale, que empecé la entrevista de hoy, ¿vale? Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Vamos, que mucha sorpresa no es, pero que, bueno, que es la... ¡El Kanka! Aplausos, ¿no? Aplausos, ¿no? Bueno, que fuerte es parte. Es que soy muy fan, ¿vale? Y, bueno, me he hecho la carpeta de... ¿vale? Me he hecho la carpeta de... Posiblemente seas la única que te... De... Muy posiblemente. De... Bueno, pues eso que... Bueno, yo solo te quería decir que... Yo soy fan tuya desde antes de OT, ¿vale? Guau. Y, bueno, y eso y que... Y que he visto todo lo que has colgado, todo lo material audiovisual que hay en las redes, ¿vale? Y que... No sé si... ¿Hay algún material inédito que no esté colgado? ¿Sabes del rollo la primera vez que cantan te cumpleaños feliz o algo así? posiblemente haya cosas inconfesables y lo podría haber no vale vale bueno y te quería preguntar también por qué sabes hay mucha gente que es como fan tuya bueno gente y pero que es fan tuya pero que de que sólo a raíz de amaya sabes que perdona que te parece no esa gente de que sólo te conoce a través de amaya yo si pagas sus entradas estoy a favor de la gente que me conoce por amaya claro que sí yo también totalmente y que pero ahora una cosa entre tú y yo vale bueno pero así en confianza vale que qué opinas de bueno es que amaya cantó canciones tuyas vale porque las cantó fatal no sé qué piensas tú de que sabes que yo soy súper fan de amaya vale que me gusta mucho como canta que es una tía así como guay y eso pero que no sé o sea tú las cantas mejor no que piensas de eso yo creo que yo las canto mejor pero no no ella las canta a su manera pero ella tiene un canta mejor piensa que amaya las canta peor tuitear vale ya tengo exclusiva vale otra cosa que te quería comentar tú has estudiar filosofía vale el derecho que lo decía ahí económica política de derecho psicología y pero y lo de doctor como lo y como sé cómo es el día a día de un doctor un doctor que es un poco de un doctor que es un poco de desastre sí pues vale como doctor no tengo nada que decir exacto canta y otra cosa que te quería comentar vale porque tú a ver has trabajado según te he investigado vale que ha trabajado con antílope el niño de la hipoteca camino este bebé y el josé carmen boza la otra rosa leña y que muerdo quien es jorge dresler es que estáis hablando todo el rato y no sé quién es este señor es un señor uruguayo afincado en madrid vale vale casado con leonor wadling así muy elegantoso él vale no conozco canta canciones vale y otra cosa está hablando de uruguay y eso vas a hacer gira por latinoamérica verdad entonces me podrías decir en qué hoteles dónde vas a estar no te estoy grabando no claro que no eso todavía no lo sabemos pero en un sitio voy a lo mejor en otro un sitio voy a estar en el hotel un sitio y en el hotel el otro el otro efectivamente en mi gira exacto tú bueno todos los artistas dicen que se ponen como nerviosos antes de salir a escena y todo eso tú qué haces para tequila bueno yo tengo yo sé es lo que usa usa el sparkly water challenge no sé lo que yo te digo vale porque mira es se trata lo siguiente vale es con a sparkly water entonces se pone se pone se pone es un poquito vale no mucho porque bueno eso ya así con el con el tiempo vale entonces vale se trata lo siguiente entonces es como yo digo un dos tres y hay que que para dentro vale 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 estoy preparado no creo que no pero bueno bueno así vale aquí así y así Vamos aquí, ¿vale? Una, dos y tres, ya. Dale. Hay burbujas, tío, qué fuerte. ¡Uuuh! ¡Qué subirán! Vale, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Nos vemos semana que viene, ¿vale? ¡Uuuh! ¡Uuuh!